¿Cuál es esa mayor inversión o mayor operación que has ganado y queremos cantidad? Bienvenidos amigos a otro capítulo de esta serie de las Reads and Talks. Bien sabéis que estamos compartiendo diferentes temáticas, diferentes momentos, sobre todo en esta situación económica. Y hoy quería traer un gran amigo mío, Mr. Pavo Antop, que es inversor desde hace muchísimos años, formador, seguro que lo habéis visto en algún evento, en algún congreso o alguno que haya hecho también. Tiene los huevos ya pelados en el mundo inmobiliario y hoy vamos a sacarte de ahí un poquito de chicha también, de cómo ha sido. Lástima no tener un like, que estoy pensando en hacer un like para que la gente pueda preguntar en directo y ponernos ahí a tono. Pero bueno, vamos a empezar ahí. Cuéntanos, Pau, para ponernos un poco en situación. Muchas veces has compartido tu historia de inicios y demás, pero ¿cómo empezó esa trayectoria para pasar de estudiante en una carrera y demás a decir, oye, cambio completamente, me voy de mercados en este aspecto y pivoto al mundo inmobiliario y al mundo empresario? Pues se habla mucho de la causalidad y la casualidad. Yo creo que fue más un porchiripa, ¿no? Al final la vida te va poniendo cosas y algunas las aprovechas, otras pues no las aprovechan. En este caso yo estudié economía, luego salí a trabajar en consultoría y hubo la posibilidad de poder primero intermediar en operaciones grandes de edificios. Yo es como, oye, si muevo mucho dinero, me queda un porcentaje pequeño, pues voy a ganar dinero. Y luego, pues sin quererlo, pretenderlo mucho, hubo la posibilidad de gestionar dinero de gente que tenía bastante dinero, comprando, reformando y vendiendo edificios, masando de pisos en Barcelona. Con lo cual eso me dio dinero importante, pero también muy importante los conocimientos de gente que ya lo habían hecho en otros sitios, pero que no tenían la experiencia quizá de los barrios, Barcelona, el idioma y muchas otras cosas. Y yo en ese momento no sabía mucho, la verdad, pero me dieron ese voto de confianza y a veces la vida te abre alguna puerta y si la sabes aprovechar, pues puede ser el inicio de un bonito camino y así fue. Y básicamente he comprado un porcentaje de los beneficios que sacaban, en este caso otros judíos, que sacaban esta gente, luego vinieron otros inversores y bueno, hasta aquí. ¿Cómo ha sido ese momento? Porque muchas personas, sobre todo jóvenes, que están estudiando una carrera o personas que están buscando, oye, ¿dónde consigo un inversor? ¿Dónde consigo esta oportunidad de que venga un judío o un marroquí o quien sea a empezar a hacer negocios? ¿Cómo ha sido ese momento en el que tú estás estudiando y alguien toca contigo, no? A ver, yo ya estaba fuera del mercado laboral en ese momento, pero en cualquier caso, el cómo conseguir ese contacto, te lo explico, pero es lo de menos, ¿vale? Y a veces la historia del judío, de hecho me dicen, o se ve un judío, es muy difícil. Bueno, quizás no un judío, pero tendrás un amigo tuyo o el farmacéutico de tu barrio que tendrá unos dineros para, quizá no tiene millones de euros, pero tendrá un dinero para invertir. O sea, puedes empezar con el farmacéutico de tu barrio, con el dueño de ese supermercado pequeñito, con el dueño de la sala salinera, o sea, puedes empezar con gente que tiene ahorros y que quiere movernos y que quiere invertirlos. Pero el cómo fue, fue muy casual, fue un amigo argentino que vive en Barcelona, en San Cugat, para los demás exentos, que tiene otro amigo que también es argentino, que vivió en Israel una temporada y conocía de esto. O sea, fue una casualidad, a veces nos enfocamos en buscar y fue, salió, básicamente salió. Y luego pues fueron sucediendo los hechos, ¿no? Digamos, al principio funcionábamos como intermediación, decir, oye, le pasamos cosas, a ver si las compras, y luego ya nos dimos cuenta que, oye, ¿por qué no le proponíamos el trabajar, no? Yo lo hice prácticamente todo, lo cierto de esto, aunque una parte de los beneficios siempre se los daba a estas dos personas por el presentarme y demás. Yo me encargaba de prácticamente todo, pero fue eso, fue prácticamente el lanzarse y atreverse. Y es una historia que cuento muchas veces porque yo le planteé a un judío, había veintipoquitos años en ese momento, después de salir de la carrera y tal, le planteé a un judío cómo hacer los socios, que él comprara un edificio con su dinero a su nombre, a mí no me dejaba nada de dinero, ¿vale? Lo compraba, pagaba todos los gastos y demás, y no ponía nada de dinero, y de los beneficios me daba un porcentaje, en ese caso era el 20% de los beneficios. Ese fue el acuerdo que llegamos. Y llegamos a este acuerdo, un viernes por la mañana. Eso, ¿para qué lo cuentas? Porque creo que fue un dato muy importante y quizá la gente que lo esté viendo, pues, puede extrapolar las situaciones de su vida, ¿no? Yo siempre he pensado que si en lugar de un viernes le voy a proponer esto un lunes, no se lo recuerdo. ¡Qué bueno! Porque el sábado habíais hablado con mis amigos por la noche, me he dicho, ¿dónde vas? ¿Quién eres economista? ¿Pero qué sabes tus inmuebles? ¿Estás arrancando? ¿Quién te va a dar dinero y demás? Me hubiesen quitado la idea. Y el domingo la paella familia ahí con mis padres, y si estuviese más familia y tal, seguro que me hubiesen quitado la idea de la cabeza. Me lancé, dijo que sí. Creo que no me merecía en ese momento gestionar varios edificios al año como acabó pasando. Ahora sí, porque entré con esta experiencia, pero en ese momento no me merecía eso. Pero a veces la vida nos regala el hecho de que nos da cosas que nos quedan un poco grandes y a veces hay que saltar, pasar a la acción y hacerlo. Y en el tema de este del merecimiento, creo que hay veces que hay gente que se le abren puertas y porque cree que no es su momento o que ya para más adelante o no sea el rebel, porque siente que no lo merecen. Yo en ese momento, igual de una manera loca o de una manera sin mucha planificación, dije, se lo propuse, le veía a él muy agobiado, estaba viajando, tenía muchos inmuebles en Berlín en ese momento, estaban muchos de viajes. Estaba, mira, yo me encargo de todo, soy tu persona de confianza, te da un porcentaje de los beneficios y alineamos intereses. Me dijo que sí y el resto digamos que es historia. Pero esa, si me llevo algo de allí, esa locura barra valentía que muchas veces va de la mano de lanzarme a hacer eso. ¿Esa locura la tienes ahora también? Sí, en algunas cosas sí, pero cada vez mejor. Porque conforme vas creciendo, tienes que responder ante más personas, ante más gente que te ve, o sea, que esa locura valentía, conforme, y les pasa a muchas empresas grandes, nosotros somos una empresa bastante modesta, pero les pasa a las multinacionales que tienen poco margen de cambiar, de vamos a cambiar el modelo de negocio, vamos a cambiar de productos, les ocurre mucho que están mucho más estáticas. Tú comprar un iPhone ahora o el de hace tres años y es, sí, la camarita son tres en lugar de dos. Total. Es lo mismo, o sea, no tiene mucha historia. Y lo que ocurre es que con el tiempo te vas asentando, vas valorando las cosas de otra manera. Pero tenemos algunos momentos, antes igual había más momentos, o sea, ahora hay algunos momentos que les llamo de lucidez, que a veces son más locura que lucidez, pero hay algunos todavía, así que. Como hablábamos hace unas semanas, no en plan, wow, vamos con el acelerador a tope, todo el mundo diciendo que se acaba el mundo, que esto se va a la mierda, que hay una debacle, y compartíamos ese pensamiento de, es cuando más pasta estamos invirtiendo, cuando más negocios estamos montando, cuando más locuras estamos haciendo, ¿no? Y es como, hostia, lo estoy haciendo bien a contra del mundo. Mira, yo he hecho un ejercicio, yo hice un evento que estuviste ahí en Madrid, muy chulo hicimos ahí, y antes del evento pregunté a gente de mi entorno, familia office, algunas socimis de España, algunos rates de fuera, cómo veían el mercado macroeconómico y cómo veían la inversión, ¿no? Inversión en movilidad. Y ahí en el evento compartí unos datos, que están un poco desactualizados, digamos, y me decían, pues claro, así, así, así. Y hace poco, conforme nos vamos metiendo en inversiones a veces relevantes, digo, a ver si estamos ahí metiéndonos mucho en el fango y deberíamos guardar un poquito la ropa, ¿vale? Y me volví a llamar a algunos de ellos, decía, oye, ha cambiado las cosas, cómo vemos, cómo crees que van a evolucionar los diferentes temas y demás, y la conclusión eran como dos conclusiones que la gente me dijo y que me declararon muy hondo. Había un tipo de persona que era como más optimista de lo que fueron en septiembre, digamos, que era como, sí, bueno, ya se están controlando, los tipos de internet no pueden saber subir de manera ilimitada, no vamos a estar tan 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 mal, habrá algunas correcciones, pero si compras bien de precio ahora tiene sentido y tal. Había un grupo de gente como muy radical, y muy radical no del estilo no compres nada, sino del estilo la vida como la conocemos puede cambiar. Y eso yo no he hecho nada, pero gente que mueve mucho dinero que decía, oye, y si nos quedamos, cosas que se escuchan por las redes, que no ha dado muchos casos, y un tío bastante práctico y demás, y si nos quedamos sin luz tres días seguidos, y si nos quedamos sin comida y el abastecimiento y cosas estas que se escuchan por ahí, y me sorprendió, conociendo la trayectoria que llevan estas personas, que se esté hablando en esos círculos que a veces son más de foros y demás, que se esté hablando de la posibilidad de decir, yo vivo, no es mi caso, pero vivo en el centro de la ciudad, ¿cómo me protejo si nos quedamos sin luz? ¿Cómo me protejo si voy al supermercado y hay una comida? ¿Cómo me protejo? Son preguntas que... Demasiada paranoia. Yo los veo así, pero bueno, quería compartirlo porque esto es algo bastante reciente. Volviendo a lo que estábamos hablando antes, que creo que es un factor que puede ayudar a muchas personas, cuando tú estás estudiando la carrera, ¿cuál era tu objetivo? ¿Sabrías decirme? O sea, ¿por qué estudiaste esa carrera, no? Yo estudié esta carrera para ganar dinero con los negocios. ¿Pero tenías como una profesión o algo que me voy a dedicar a esto? Yo quería estudiar dos carreras, para empezar. Lo que pasa... A falta de una. Un estudiante bastante bueno. Quería estudiar dos carreras, que eran la carrera de AD y la carrera de Derecho, las dos. Porque pensaba que así, pues, tenías ahí muchas más. Y la tienes, muchas más opciones y demás. Entonces, ¿qué ocurría? Que esta carrera la hacían en la Universidad Autónoma de Barcelona, Metaluña. Y a mi padre no le gustaba la idea de que el autónoma, muy masificado, mucha gente... No le gustaba la idea de que fuera autónoma. Entonces, para que nos fijemos también en el entorno, cómo lo afecta al entorno. Entonces, mi padre lo que hizo fue convencer al rector de la Universidad Pompeu, que viniese a nuestra casa a venderme para que fuera Pompeu Fabra. Imagínate en todos los panoramas. Madre mía. Y vino Moreso, que era el rector en ese momento, a nuestra casa y tal, un sábado por la mañana. Y que sí, que estabas muy bien, que tal. Y nos vendió el mismo rector. Y yo, en ese momento, me pareció que era el mundo que le explicaba la Universidad. Pero luego, en la perspectiva, dices, es el rector de la Universidad, ¿sabes? Y vino Moreso, me estuve explicando, un señor encantador. Me estuve explicando y yo que fui allí. Allí hacías... Podías hacer las dos carreras, pero primero entrabas con una. Y luego con la otra dije, vale, pues empiezo con ADE, que me gustan los numeritos y el dinero. Y luego, y así eso, me meto al segundo año en Derecho. Por suerte lo hice así, porque el segundo año... O sea, el primer año había sido la introducción al Derecho. Horrible, y ya no me metí Derecho. Solo hice una carrera. Pero, dices, ¿y hiciste ADE? No. Porque a mi padre no le gustaba tampoco la idea de ADE, porque decía... Ha cambiado en el tiempo, ¿no? Pero en ese momento era... ADE es una profesión que igual esa carrera desaparece. Estudias economía, como yo estudié y seas economista y demás. Con lo cual, el aprendizaje de aquí es que... Bueno, soy licenciado de economía, soy economista. En ese momento había muchas más opciones desde dar clases a la universidad. Como dije, después, en un par de universidades. Eran cosas como... Solo pudieron hacer en ese momento los economistas, los de ADE. Todavía no se había homologado muchas cosas. Pero la conclusión que saco es que muchas veces es el propio entorno que nos marca un camino. Y si no somos plenamente conscientes de hacia dónde queremos ir, nos llevan. Y estoy contento de mi decisión, de mi economista, pues vale. No estudiar las dos, venga. Y me abrió otros caminos, otras posibilidades. Pero quizá mi vida sería completamente diferente. O mejor o peor. Si hubiese ido a la autónoma, conocido a otras personas, interactuado... O sea que al final, si no sabes dónde vas, quieras o no, tú mismo o los demás te pueden influenciar para un lado o para otro. Y yo estoy contento de donde he llegado. Pero a veces me pregunto, ¿y si hubiese tomado otro caminito? Otro camino, ¿no? Había una persona ahí que yo conozco muy bien, gran amigo. Que podría también haber tomado otro camino, no ser influenciado, que es tu hermano Ismael. Gran persona. Y sois muy iguales en muchas cosas, pero muy diferentes al mismo tiempo, ¿no? Y creo que ahí es lo bueno del Tandem también en los negocios. ¿Qué camino tomó él? Por ejemplo, ¿se dejó influenciado igual que tú? Él es mejor en todo, creo. Bueno, no es una cosa, no es verdad. Solo para cuando lo vea. No, si no lo miras luego de las entrevistas. Él es muy bueno. Le dieron un diploma, recuerdo, fuimos ahí al Palacio de Pedro Alves. Le dieron un bachillerato, las 100 mejores notas del bachillerato. Le dieron ahí un diploma. El presidente Montilla. Esto ya hacemos cuanto tenés. El presidente Montilla y tal. Académicamente, un 10, como persona un 10. O sea, es muy, muy, muy bueno. Pero, porque hay ingredientes y hay cosas que no son fáciles de tener. No he tenido ese gen, quizá, de lanzarse a la piscina. Ha sido muy bueno gestionando proyectos, equipos. Lo hizo en Errandian, lo hizo Minsay, lo hizo en Danone, las empresas que están trabajando. Y ahora trabajando con nosotros y siendo socio mío. Pero, aunque tiene espíritu, no tiene ese punto de locura que a veces tenemos nosotros. Entonces, yo creo que en organización, mejor él. En estudios, mejor él. En todo, ¿vale? Menos, probablemente, en la parte de esta. Pues, más de relaciones humanas y más de, bueno, pues de arrancar, ¿no? De algún modo esos proyectos. Lanzar esas ideas. Que lanza buenas ideas. Pero, al final, montar las cosas es difícil. Y es muy cómodo estar en una empresa, como él estaba, en Danone, Portugal. Un soldazo. Un soldazo, coche, todo. O sea, todo. Claro. Yo creo, personalmente, que para ser emprendedor tienes que ser un poco loco. Y para hacer algo diferente, tienes que ser un poco loco también. No sé cómo es esta frase de, solo los locos crean cambios, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, me voy a leer de Fran, ¿eh? Yo tengo una frase, que es de las pocas que me sé, que la tengo ahí en el WhatsApp. Ahí en mi WhatsApp personal, que dice que los locos abren los caminos que más tarda te corren los sabios. Es una frase de Carlos Dossi. Qué buena. Y me parece que a veces es así, vea, te sometemos unas hostias también. Sin duda, sin duda. Pero hablando de esto, de esa locura o no que tenemos que crear y que, bueno, él ha tenido ese espíritu más conservado y le pasa a muchos, ¿tú crees que una persona académicamente de Dieff puede ser el mejor o la mejor persona que tenga un resultado excelente? Si se obsesionan algo, sí. ¿Sí? Sí. Tenemos muchos ejemplos, como Bill Gates y muchos tantos, que se han obsesionado tanto en un producto, en una idea, en un proyecto, en hacer un cambio en el mundo, que si tiene un grado de obsesión, sí. Lo que ocurre es que muchas veces, cuando eres tan talentoso, como que te ve mucha gente y a veces no tienes clara esa intención, ¿no? Yo creo que Bill Gates, que es un personaje de Dieff, académico y demás, pues tiene, tuvo la visión, el trabajo y le puso el emprendimiento. Pero sí, sí, yo creo que no está reñido una cosa con la otra. Y es más, es buenísimo tener gente muy, muy, muy inteligente. Lo que pasa es que a veces la gente más inteligente es gente más racional, ¿no? Y lo que hacemos tú y yo a veces, pues tiene una parte, bueno, a ver. Y racional. Con el tiempo hemos estado con plantillas, con Excel, hemos estado trabajando mucho para tener procesos y todo eso. Tiene una parte de, ahora, justo cuando entraba por aquí, estaba terminando la reunión con el equipo y hay algo de que el equipo lo gestiona todo súper bien y demás. Pero ya hay un espíritu, una visión y tal, que cuesta mucho, que si no la tienes, que la puedas llegar a tener. Una vena creativa, ¿no? O creativa, o entender cómo los diferentes negocios tienen relación entre sí, porque nosotros tenemos básicamente dos negocios, tienen relación entre sí, cómo aprovechamos ahí las oportunidades. ¿Bill Gates o Elon Musk? Sin duda, Bill Gates. ¿Bill Gates? Uh, aquí vamos a crear varios haters, ¿eh? ¿Por qué? Sin duda, porque soy de esas personas que me gustan consumir cosas, pero me gusta más mantener las cosas que se hayan consumido. Y el carácter que tiene Elon Musk de abro, cierro y tal, a mí me genera bastante ansiedad en ese sentido. Quizá si me hubiese hecho otra comparación, no te habría dicho Bill Gates, si me hubiese dicho quizá Bill Gates y Jeff Bezos, igual te hubiese dicho Jeff Bezos. Pero me parece que Elon Musk es demasiado, para mi gusto, demasiado agresivo como emprendedor, con sus mensajes, con sus tweets, demasiado disruptivo. Me quedo más con la uniformidad en ese sentido. Yo te he pinchado muchas veces, porque hace una temporadita pues estás un poco más cómodo, y creo que hay épocas en la vida, ¿no? Temporadas que dicen, oye, paro, me tomo mi momento, surfeo, y no hay nada más bonito que tener esa libertad, que yo llamo, que otros llaman libertad financiera, o como quieras llamarlo, para poder tomarte ese momento, ¿no? Incluso alguna vez, lo digo aquí en Pertura de Hecho, como deja de ser un dinosaurio, ¿no? Y ponte a hacer mambo, y es perfecto, pero ¿por qué ahora empiezo a, hostia, te veo con un sentimiento, con unas ganas de crear? Ya no es cuestión de ganar más dinero, porque lo hemos hablado muchas veces, sino de crear, de hacer cosas, ¿no? Un evento, un evento como el que le haces en Madrid, que yo decía, mamma mía, con el trabajo que hay, que yo me he pegado evento tras evento, y eso te desgasta por todos los sentidos. El trabajo, la gente me dice, ¿lo repetirías? Sin duda. Pero mira, esos no me repito. Y dices, no, 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 lo tenemos que repetir mucho. Pero alguno más haremos, alguno más haremos. Me apetece, o sea, estoy en un punto que me apetece. También creo que el tener equipo ayuda, es decir, al final, como cuando vendes cosas, cuando tienes un trabajo, cuando tienes unos clientes, te vas cargando una mochila de responsabilidades. Si ese peso es compartido, entre miembros del equipo, pues la verdad es que encaja mejor. Y si luego con el tiempo, como estamos tratando de hacer, tu, digamos, tu repercusión, o lo que tú haces es algo muy concreto, que es donde más valor aporta, es fantástico, que yo ahora puedo estar aquí hablando contigo, y luego si quieres nos vamos a comer. Y que el equipo pueda estar trabajando en otras cosas, ¿no? O sea, que no tenga que estar yo en el foco de todo. Y eso para mí me parece maravilloso. A veces la gente me dice, hay gente que me conoce, hay gente que me para, lo que sea, me dice, oye, Pau, sales mucho, te veo mucho y tal. Y yo pienso, pues qué maravilla, porque yo no estoy en las redes sociales, o sea, soy, no anti redes sociales, pero las uso para producir un contenido que creo que algunas personas pues les puede ir viendo. Pero no estoy ahí metido, subiendo y tal, sino que tenemos equipo que lo hace. Y me gusta que el mensaje llegue a pesar de que yo no estar ahí, ¿no? Entonces creo que el organizar el equipo ha sido algo maravilloso. Y eso yo soy súper malo. Entonces Ismael, Martín y otras personas en la empresa han sabido crear, que siempre hay mejoras y hay cambios que hacer, pero han sabido crear un equipo que haga que las cosas funcionen. Yo ahora no me apetece, pero me puedo permitir el lujo de marchar, o incluso de medio jubilarme y hacer muy pocas cosas. Y la empresa no se resiente, ni la gestora de inversiones, ni la empresa de formación de inversión. O sea, no se resiente ninguna de las dos patas, porque simplemente, y lo hemos estudiado mucho, con que yo esté dos horas a la semana con las tutorías que hago cada martes con los alumnos, y por otro lado en que esté dos horas y dos más contestando los grupos privados de alumnos y que grabe algún tipo de contenidos, lo mínimo, 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 mínimo que yo tengo que hacer está cubierto y alguna reunión. Con lo cual, en ocho, la jornada de cuatro horas, no, pues en ocho horas a la semana, pues yo podría hacer un mínimo para que la empresa siguiera funcionando. Y eso es algo que me gusta mucho, el resultado que tenemos, pero también con el tiempo he descubriendo que toda mi vida me la ha pasado como mirando para afuera. Y ahora tengo muchas ganas de hacer muchas cosas, pero quiero también mirar un poco para adentro, es decir, ponerme un poco a mí en el centro, ¿no? Y decir, oye, sí, pero está en los límites. Cuando uno se es emprendedor, tenemos un momento más tranquilos, más rápidos, ahora estamos en la fase inversora, quizá en la fase de formación os dando, pero en la fase inversora estamos muy, muy activos y me apetece aprovechar el momento. Pero sé que habrá algún momento que sea como, mira, ya he quemado estas etapas, quiero seguir teniendo mis negocios, mis proyectos, quiero seguir haciendo lo que hacemos, pero quizá, no digo que me vaya, porque no me iré nunca, pero sí que quiero tomar un poco más de perspectiva y tomar un poco más de energía. Ahora estamos luchando, estamos en la batalla, sin duda. Marca personal, ¿sí? Marca personal, ¿no? Marca personal me gusta mucho y creo que muchas personas, y el primero, me he equivocado mucho de no darle la importancia que creo que tiene y lo feliz que me hace, porque yo publiqué mi primer vídeo de YouTube en 2013, hace prácticamente diez años. Ah, yo he vivido, ¿eh? Sí. ¿Había YouTube? Pero no. 2013. 2013. Lo miraba hace unos meses, en 2013. Justo. Y al final era, en 2013, yo hice la primera operación grande de compra inmobiliar en 2012, con lo cual, era un chiquillo explicando cómo pensaba que se hacían las cosas, y mis vídeos de entonces, no los recomiendo a nadie porque es como, pero ahí está, y es parte de un proceso. A veces te encuentras gente que sale de la noche a la mañana y dices, ¿de dónde salió este buen señal, no? Pues ya empezaste en YouTube. Pues la verdad es que no lo tengo cien por cien claro. Sí que es cierto que me vino bien para una pata. Uno de los datos que tenemos ahora, que es la parte de captar inversores, el hecho de exponerte, te hace que parezcas un experto. Puede serlo o puede no serlo, pero como mínimo te hace que parezcas un experto. Demostrar, ¿no? Un cargo de autoridad. Al final, hay gente que explica sobre un tema que quizás se han documentado muy bien, pero que luego uno tiene atrás, por ejemplo, en caso de movilidad, decir, explica cómo invertí en inmobiles y ha hecho tres compras de inmobiles ahora en su vida. Está muy bien saber muchas cosas, pero quizás no tienes la trayectoria, a mi modo de ver, suficiente para hacerlo. Pero está muy bien si lo haces siempre desde la honestidad. Yo empecé ahí compartiendo ideas, cosas que íbamos a hacer, proyectos que hoy íbamos a comprar. Son vídeos que, insisto, no los miréis ni los últimos, son vídeos muy malos, algunos grabados con un iPhone 6 antiguo. O sea, fatal, en ese sentido. ¿Mejor hecho que perfecto, entonces? Sí, en mi vida ha sido bastante mejor hecho que perfecto. Pero no por visión del mejor hecho perfecto, sino por cualidades. Porque aquí tú tienes de Joel, que no está grabando y tal, los micros todavía. Yo soy incapaz de montar esto. O sea, yo no puedo. Tengo a Mar que lo puse montar también, pero no puedo en ese sentido. Entonces, si no tienes una visión de voy a hacer una marca personal, pues probablemente no tenga mucho sentido el destinar recursos, destinar tiempo y demás. Y los vídeos míos se dan un tipo de pequeñito de estos. Claro. Bueno, yo estoy un poco también en esa fase en YouTube. Ahora, lo que ocurre con la marca personal, para mi gusto, igual es una opinión muy personal, es que tal y como está ahora, el hecho de que estés compartiendo contenido, vendas cosas como todo el mundo vende. Hay personas como yo, que podemos tener un programa de formación, o podemos tener unos servicios para que la gente invierta y se lo tengamos todo. Pero ya estás como, oye, si está en internet, a ver qué me quiere vender. Y todos venden, desde el youtuber que no te vende nada, pero te cuela una afiliación y me parece fantástico, hasta una promoción de esto, un producto, mira que he probado y tal. O sea, y es normal, y las redes sirven también para esto, ¿no? Pero lo que me apetece, sobre todo en redes, es más la parte divulgativa. Obviamente habrá gente que confiará en nuestra formación, en la mentoría, o confiará en nuestros programas y en la consultoría de inversión, ¿vale? Perfecto. Pero me apetece más el compartir por compartir y crear una audiencia, ¿vale? Que ya la tenemos, tenemos bastantes seguidores, unos 30 y pico mil, creo, en YouTube y demás. Pero una audiencia, hay gente que le pueda servir y si alguno de los productos o servicios le encaja mejor. Creo que la estrategia que hemos seguido durante los años en YouTube ha sido más una estrategia pensada o planificada para, hago este vídeo y luego, bueno, vete a ver esta página y no sé qué. Más que antes hacían así las cosas, pero quizá ahora las cosas se hacen diferente y son charlar así o hay diferente contenido. Y si te gustas de personal la sigues, igual en un tiempo mucho más largo dices, pues me cae bien este tío en inglés, me cae bien, vamos a hacer cosas, ¿vale? Y quizá queremos darle un poquito esta vuelta porque tener una marca personal sólida creo que nos vendrá muy bien. Yo creo que la marca personal es muy importante porque si algo me he fijado y he aprendido y ha sido también un error mío. Por eso empezamos en YouTube, por eso... YouTube tenía muchas ganas también por compartir lo que de verdad soy. Porque me escribí muchos mensajes y digo, oye, pero he visto que haces esta formación o el otro, pero ¿qué haces en tu vida, no? Entonces hago negocios, muchas cosas sabes que no se pueden contar, muchas inversiones tampoco, de las que hacemos, ¿no? Pero creo que la marca personal, para todo el mundo que empieza en un negocio, tiene que ser la clave. Es muy difícil desprenderte, pero con una buena marca personal puedes hacer cualquier negocio rentable. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, de Barry B, por ejemplo, de Elon Musk. Elon Musk al final vende un lanzallamas y la gente compra. Lanzallamas, la gente compra SpaceX, la gente compra cualquier cosa que este hombre vaya a sacar, ¿no? Entonces, viendo un poco desde esa perspectiva, la marca personal es muy jodida porque no sabes cómo salirte. Nosotros también estamos en ese proceso, pero creo que ayuda muchísimo. Yo no me quiero salir de la marca personal, nunca me quiero salir de la marca personal, me encanta. Es verdad que no le puedes gustar a todo el mundo, como es lógico. Pero me encanta y hemos tenido muchos fans y muy bien, mucha gente que me ha seguido. Hemos tenido mucho más de lo bueno que de lo malo. Y aunque a veces te fijas más de lo malo que de lo bueno, en la vida es así, no sé por qué. Pero creo que la clave del éxito, que es lo que estamos intentando, es que puedas transmitir conocimientos y vender productos, servicios, formación, que obviamente estás en algunos puntos, pero que esto pueda funcionar sin ti. Entonces, ese paso del emprendedor digital, del yo te vendo una mentoría, un coaching uno a uno, eso te hace esclavo de ese modelo, que puede ser muy bonito, pero te hace esclavo. Pero como yo, que tenemos un programa de 12 meses, donde estoy los martes y estoy contestando algunas preguntas por privado, ocupación cuatro horas, gestión del equipo cinco o seis horas a la semana, al final, y tienes unos tutores que contestan, tienes especialista en cada área inmobiliaria y demás, eso al final lo que hace es la tranquilidad de decir, una semana no puedo estar. Tenemos gente que puede hacer, digamos, las diferentes tutorías y demás, y yo puedo desaparecer durante el tiempo. ¿Puedo desaparecer todavía? No, pero puedo desaparecer durante el tiempo, pero es que tampoco quiero desaparecer porque me gusta. De momento. No quieres desaparecer de momento. Yo, la parte de la formación, la voy a mantener mientras hay gente, pero porque me ocupa poco tiempo y me da mucha felicidad. Hoy, por ejemplo, viene a la tutoría de Inversor Pro un alumno que ha comprado 16 adosados al ladito de Valencia, los ha reformado y los está vendido. Yo ya tiene 12 vendidos. Qué bueno. Y nos lo viene a contar para que más gente se pueda inspirar en esto dentro de la comunidad. Pues al ver a Vicente haciendo cosas estas, me parece algo maravilloso. Entonces, yo esto lo voy a mantener, que va a cambiar las cosas, que el Pau que hacía formación muy uno a uno hace tres años ya no existe y la gente, ah, pero es que antes lo hacías presencial en Barcelona. Bueno, ese tenía pasado. Total. Eso. ¿Cuál ha sido tu mayor error? Y no, nada marquetiniano. O sea, ¿de quién me arrepiento? Perdón, me lo tengo a la garganta, me hablo en este frío. Me arrepiento, te puedo, te diré, el principal error es un error de omisión, que es un error light, pero que nos ocurre muchas veces en la vida y creo que la gente lo tiene que entender también. Es decir, yo estaría económicamente muchísimo mejor si hubiese hecho más cosas de las que he hecho. Y muchas veces no las lo haces porque el Excel no termina de encajar, porque, por lo que sea, no haces una cosa que con una probabilidad muy alta va a ir bien. ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo, una inversión en la que ves estos parámetros bastante claros, pero no tienes la valentía, por decirlo así, de terminar de lanzarte. Y sabes que hay un pequeño porcentaje de riesgo, pero que a pesar de ese pequeño porcentaje de riesgo, si haces ocho de estas, siete saldrán bien. Y la que no salga bien, se compensa de súper sobra con las siete. Ese, para mí, es un error de omisión que he tenido, tengo y tendré en mi vida. Porque ya sabes tú, y hemos visto muchos business plans juntos y muchos números, que siempre miro la parte como economista, la parte de estar racional y esto y aquello y tal. Y probablemente, si me lanzaba más cosas, pues iría mucho mejor. Y el segundo error creo que es el no haber entendido, el no haber hecho las cosas bien. En el sentido, creo que si dedicaran más tiempo, lo estamos solventando. De hecho, mañana y pasado mañana, sube el equipo aquí a Andorra de Team Building. Pero estamos intentando, pero si hiciéramos más el parar y pensar, tendríamos muchísimos mejores resultados. Por ejemplo, hemos visto que cosas que todo el mundo nos pedía, no las hacían. Tienes, durante siete, ocho años, gente pidiéndote algo, algo, algo y tú, como xinistro. ¿Se puede decir? Sí, claro, sí. Por ejemplo, nosotros trabajamos durante, bueno, yo sobre todo, durante los primeros años, con inversores comprando, reformando y vendiendo. Perfecto. Y era un negocio que funcionaba bien. Había el canal de YouTube por ahí, ¿vale? Y eran como dos negocios súper separados. Tú estás en YouTube, quieres invertir, a no ser que tengas un montón de dinero, no te hago ni caso. No. Aprende y ya invertidas por tu cuenta. Y nos dimos cuenta de decir, oye, la gente que está en YouTube, en Instagram y demás, nos pide que le demos inversiones porque no quieren aprender, no quieren hacer, no quieren ver 50 móviles. Quieren que se lo hagamos porque confía en nosotros porque lo hemos hecho muchas veces. Y, sin embargo, tenemos esto como dos paredes estancas de los inversores, los que se quieren formar, los alumnos. ¿Qué hemos hecho? Romper esa pared y juntarlo. Y es lo que hicimos hace ya un tiempo, sobre todo lo que en el evento explicamos, decíamos, oye, ¿quieres invertir? ¿Quieres aprender? Aprende. ¿Quieres aprender que la primera inversión la hagas con nosotros de la mano para ver el proceso y tal? Juntar esos dos. Y eso es no sentarse una tarde y darle de vueltas. ¿Y cómo podemos mejorar? Ver dos negocios, incluso dos negocios con equipos diferentes, con equipos duplicados en algunos casos. Es decir, tenemos un contable para la sociedad inmobiliaria. Tenemos un contable, oye, ¿por qué no fusionamos todo esto? Total, total, total. Esa escucha, ¿no? También que falta muchas veces, que nos emperramos como en la vorágine del día a día, pero no es el momento de escuchar. Justo el lunes, que nosotros acabamos de lanzar, un programita ahí que estoy enseñando a organizar tus finanzas y generar ingresos, para gente que está en un punto más inicial, pues una de las preguntas que le hice a ellos, y creo que le serviría también y te comparto, es ¿qué es lo que más te ha gustado desde el lanzamiento y qué es lo que menos te ha gustado? Pero no en base a, yo lo distingo muy bien en secciones, ¿no? El de diseño, el de tráfico, el de tal, no en base solo a tu trabajo, sino al resto. Oye, pues no me ha gustado como me ha hablado César, o no me ha gustado como me escribió un mail Joel, o no me ha gustado, entonces creo que ahí está muy buen tándem. Y cuando bajas tu ego y empiezas a hablar de una parte más constructiva, que es lo primero que les dije, les dije, empezamos la parte constructiva, no la destructiva, porque ya enseguida uno salta ahí, ¿no? Al ataque o al tal, esto es para construir. Y creo que eso funciona muy bien, y es algo que he aprendido, porque yo he sido el primero, desde joven, con un ego que no me cabía en el pecho, y ahora mi ego intento que esté en el inframundo, ¿no? ¿Cuál es el sitio mayor aprendizaje? Equipo. Equipo y que no puedes ganar. Que no puedes ganar. ¿Cómo es eso de que no puedes ganar? Esa es buena. No puedes ganar, porque todo el mundo está obsesionado, o mucha gente, con el dinero, con el éxito, con la fama, con lo que quieras. Pero no puedes ganar, porque la partida termina después de que tú termines. Imagina que eres el mejor constructor de Andorra. O eres el mejor supermercado de un seo. ¿Vale? Pues, pasará el tiempo y dejarás de serlo, o vendrá una cadena de fuera. O sea, puedes ser el mejor un tiempo, pero no puedes ser el mejor para toda la vida. No puedes estar ahí arriba siempre. Y eso, al final, o te pones objetivos claros y entiendes una meta, y entiendes tú por qué y tú para qué. O al final, eso genera frustración, porque si tú has sido el referente, la estrella, el no sé qué y tal, y luego dejas de serlo, es como... Guau. Yo quería seguir siendo toda esa estrella de rock. Y los cantantes y los músicos, grandes artistas, vemos... Este verano vino Mike de Bencho, aquí. Fuimos con mi novia y con Borja y unos amigos a ver el concierto de Mike de Bencho. Ahí no digo, sí, sí, yo conocía tres canciones. Se supone que es una gran estrella, ¿no? No, pero no fue en su momento. Ah, vale, vale. Yo tengo 20 años, yo no sé. ¿No sabes quién es? Ah, 100. Canciones de estas así, clásicas y tal. Pues esas canciones, y al final piensas, este tío o un Sabina y tal, dices, ¿cuántas canciones has escrito Sabina? Uff. ¿Cuántas son famosas? Entonces, el éxito o fracaso es algo que está ahí y está en la vida de cualquier emprendedor. Y para mí, entender eso que no puedes ganar la partida... A veces dicen, si no hay una felicidad es que no es el final. No, no, es que el final puede ser horrible, pero ha tenido picos muy bonitos entre medio. Entonces, el obsesionarnos con ir a más, a más, a más, creo que no tiene sentido. Y para mí tuvo mucho sentido el descubrir o el ver eso y decir, la partida no se gana. Puedes ganar partiditos entre medio, pero al final vas a morir un día y otro no se acorde de ti. Y con las redes sociales, que a veces no nos presionamos, que mi marca y tal. Tú dejas dos años de hacer publicaciones y alguien dentro de tres años igual te para por la calle. Ah, tú hacías vídeos. Sí. A la gente no le importa tu vida, lo más mínimo. Sin duda. Una de las cosas que siempre repito y marco mucho el foco. Haz en tu vida ese esfuerzo o ese trabajo que el día que te mueras tengas la mayor gente posible en tu entierro. Porque eso es lo que habrás dejado huella en referente a esto que dices y creo que es bastante potente. ¿Cuál es esa mayor inversión o mayor operación que has ganado y queremos cantidad? ¿Qué ha ganado? Sí. En proporción a lo invertido, una operación en Barcelona, en la calle Nueva Rambla, que a un edificio entero, ahí hubo un factor suerte, que se compró el edificio, se firmó las narras del edificio para escriturar en seis meses. Durante esos seis meses negociamos, pagamos para que varios ocupas se fueran, pagamos para que algunos indefinidos contratos, o sea, para toda la vida, también les pagamos para que marcharan. Rental vital. Y se le vendió a un patrimonialista y al edificio como el censor, reforma ahí, y esto lo hicimos en seis meses. Y estábamos en una sala de la notaría, me acuerdo de toda la vida, haciendo la compra. ¿Por cuánto? Y ahora te conto, y como media hora después, en la otra sala, haciendo la venta. Y eso nos dio un beneficio de unos seiscientos mil euros. Seiscientos mil euros. Y la compra fueron alrededor de un millón o algo así, y la venta. Y eso fue ahí, hubo algún gasto y demás, pero la inversión fue muy baja, con lo cual la rentabilidad fue altísima, y la venta no hizo, porque para en seis meses fue astronómica. Esa fue la mejor operación en un momento que no es el actual, y creo que es muy difícil repetir esto, ¿vale? Pero operaciones de comprar y vender 20, 25, 30%, son operaciones, y a veces te llamas operaciones incluso con rentabilidad más altas, que es cualquier persona, currán de eso, lo tienen de cuánto actos, debería poder lograr el consejo. ¿Y la que más has perdido? Puede ser que no sea inmobiliaria solo, que tú también diviertes por lo que no saben, en bolsa, en negocios... Aquí entramos ahí en el campo de las criptos, y ahí hay... Yo tengo ripples comprados, del año 2017. Ahí arriba. ¿Y no la vendiste? No, no, que va, ahí arriba. Bueno, igual puede ser buena opción. Sí, ripples volverá al año... Estaba ahí luchando con la SEG, a ver si se aprueba todo... Hay tantas, hay tantas, y a mí me han engañado, me han engañado mucho también. Sí. Por ejemplo, coches. Una de las historias más duras que tengo, es en coches. El hecho de dar dinero a un concesionario, a un compramento de coches, para que compre coches, para que los venda. Que los coches desaparecen. ¿Los coches desaparecen? Bueno, son un bien móvil, desaparece. Un inmueble es inmueble, no se mueve y no desaparece. Un coche puede desaparecer. Con lo cual, eso me ha pasado ahí. Dejar dinero, o precios, bien, 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 bien. Y que luego, un coche desaparece, un coche se sopea, un coche no te lo paga y te lo pagaré después. Nos ha engañado mucho. Entonces, cuando te engañan tanto, ¿dónde terminas cayendo? En lo que sabes. En el ABC. En el ABC. La bolsa, largo plazo, indexado, algún fondo, algún amigo que lo hace medianamente bien, y ya está. Eh, acciones, me han dicho unas acciones, no sé qué. Ya me da pereza. Hay gente que, pero ya me da pereza, ¿no? A veces veo, por vicio, vídeos en YouTube de gente que sabe mucho y que hace vídeos en YouTube. Te recomiendo tres acciones. Que las mires y dices, hostia, pues lo que hice tenía sentido. Pero luego pienso y dices, vaya pereza de haber comprado esto. Y luego cuando vendo y no sé qué y tal, o sea, ir a lo simple. ¿No recuerdas esa operación, por ejemplo, del coche u otra que digas, esta es la que más me jodió, más me dolió y perdí tanto dinero? Siempre he tratado, en el coche fueron unos cuarenta mil euros, algo así, un coche. Pero siempre he tratado de racionalizar eso. Es decir, nunca me he enquistado en el dolor. Porque un ratito sí, pero puedes llevar un rato y te voy, ¿no? Porque si te entiendes en el dolor, Adri, estás jodido. Y entonces piensas, hostia, pues no valgo para eso, o todo el mundo me engañará y tal, y te cierras ahí en un sitio que no es bonito, ¿no? No me he enquistado demasiado, pero sí que, hombre, es algo que duele. También no es que de un día para otro desaparece, ¿no? Algo que, un dinero que ves, ya no lo veas, sino que ya vas viendo que las cosas no van bien, con lo cual tu cabeza se va mentalizando. Y bueno, lo racionalizas, una ganada por una perdida y todo eso. Pero para mí, inmuebles, es que no sé, gran cosa más, inmuebles, bolsa a largo plazo. Bolsa inviertes también, cripto se has invertido. Tres patas para mi clave. Y tuve suerte de invertir en un momento bueno, y de hecho voy a volver a invertir pronto. Lo que pasa es que he cambiado mucho. ¿Vas ahora en positivo o en negativo con esta caída? Voy en positivo, pero porque compré baratito. Casi el precio de entrada, ¿no? No, yo mis primeros tres bitcoins los compré en el 2013. Hostia. Sí, sí, a ciento y pico, o algo así. Qué bueno. O sea, trescientos y pico, o algo así todos. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que uno no sabe cosas. Lo dejé en una plataforma o en un broker que mete gox. Y si ponéis por Google y mete gox, pues hubo un fraude, un hackeo, no sé. Desaparecieron esos bitcoins. En ese momento tampoco le das más importancia porque son tres bitcoins. A pesar de la caída igual son cuarenta y cinco mil euros. Literalmente. Pero en ese momento no le das mucha importancia. Pero ahí estuvo. Ahí estuvo. De hecho, hace poco decían que mete gox se podía rescatar una parte. Pero es difícil. Entonces, lo que quiero decirte con esto es que muchas caídas. Y yo en el tema, y hemos cambiado muchos de opinión, de decir, oye, pues súbete a las, ¿no? Hace un año hablamos aquí de, pues los polkadot, las holandas, tal. Y ahora son proyectos que dices, ni hablar. Casi que prefiero vender todo. Tenemos una cuenta con Berbanon KuCoin. Y el otro día decía, ¿VRA? ¿VRA se llamaba eso? Veracity, sí, sí. Y decía, y si lo liquidamos todo, le metemos en bitcoin, nos olvidamos de esto. Había un FOMO espectacular, ¿no? Creo que me ha pasado con muchas cosas. Y los relojes. Es algo que me gusta mucho. A eso voy. Pues también hay ahí, ¿eh? Que dices, invierto en caballo ganador, pero estoy con inmuebles, bolsa y una pasión que yo estoy empezando ahora en este mundillo. Igual hacemos algún vídeo también de la inversión en relojes, que creo que es un potencial. El otro día leía un dato a todo esto, que los nuevos millonarios cada vez son más jóvenes. Y los nuevos millonarios que son jóvenes cada vez buscan más exclusividad y más excentricidad. Comparándolo desde una visión, decía, sí que es verdad que el abuelo que tenía dinero, pues puede llevar un reloj, pero muy discreto a la hora de vestir. Y ahora el joven es, ¿no? Camiseta de no sé qué, tal. Entonces, hablando de relojes, que yo no estoy invirtiendo en este mundillo. Tú hace años ya que has estado comprando relojes y estás invirtiendo en ellos. ¿Cómo ves este tipo de inversión? Yo estoy comprando, he comprado. No sé si estoy invirtiendo. Porque yo analizo la TIR como economista y no me salen grandes números. O sea, yo he sido de comprar y mantener, no tanto del comprar y vender, alguno lo ha vendido y tal. Y tengo piezas que me gustan y tengo piezas que tienen valor, ¿vale? Que no siempre es lo mismo. Puedes tener un reloj que te guste mucho y que quieres llevarlo por ahí, como un Panerai, por ejemplo. Y sé que estás perdiendo valor cada día. Y puedes tener relojes que, además de gustar de llevarlos por ahí, pues van aumentando con el tiempo. Lo que ocurre es que, sabiendo que el dinero no da nada al banco y buscando, al final, el boom de las criptomonedas, es porque se está imprimiendo mucho dinero, no quiero ahorrar más dinero porque si están haciendo más de eso, vale menos. O sea, es por regular. El sentido común es que no voy a ahorrar dólares o euros porque están imprimiendo muchos, lo cual tiene menos valor. Pues voy a comprar un reloj, voy a comprar de ciertas marcas de lujo, ¿no? Voy a comprar Bitcoin, voy a comprar... Creo que he ido, hacia allí ha ido eso, ¿no? En cualquier caso, a mí, yo no recomendaría a nadie que invirtiera en relojes y no le gusta y no entiende lo que está haciendo. Sí que sugeriría a todo el mundo que le apetezca tener un reloj de daily para llevar, más o menos extravagante. Pero no un Rolex. No, puede ser. O sea, si tú te gusta el Rolex Subminer, te pillas un Rolex Subminer y es un reloj que te lo pasarás muy bien, que si te gusta llevar, lo llevarás cada día y ya está, sin más. Yo pensé, es la cosa más idiota de este mundo, porque todo el mundo que veo de mis amigos que tiene un reloj, lo guarda en casa para que no se le rompa, para que no se le raye, la mayoría, la mayoría, para que no se le raye y tal. Y yo decía, pero si la hora al final acabas viendo en el teléfono. Pero estoy viendo una tendencia de hace meses como que en mi entorno, en estos círculos, cada vez es más importante, ¿no? Entonces, igual que un coche define mucho la reunión, que yo siempre lo he sido claro hablando de esto, creo que ya el reloj también define mucho una reunión. Entonces, quizás ya como esa puesta a punto. Yo lo de los coches, ahora sabes que me compraba un coche y el producto tendré así grande y bonito. Y discreto. No sé, discreto no mucho, no sé si lo compartía por redes o no, por eso no diríamos qué coche es, porque igual no me apetece compartirlo por redes, no sé qué en ese sentido. Y tú me decías, esto te va a generar negocio porque no es lo mismo llegar en tu coche ahora, con el Mercedes que llegar con la marca esta. Y, pero, bueno, los relojes yo no los compré, o sea, creo que hay varias rupturas. Los primeros te da ilusión, ¿no? Cuando has conseguido ciertas metas, si te gustan, pues como, oye, me compro esto. Si además, es una cosa que a diferencia de un coche, bueno, algunos sí que suben de valor, pero a diferencia de un coche mantiene el valor o lo incrementa y dices, oye, pues tengo un bonito reloj, quedo bien, da el pego y además se revaloriza con el tipo. Pues puede tener lógica. Creo que hay muchos coleccionistas de relojes ahora que lo hacen más pues por inversión y demás. Y eso hace que haya subido, que haya subido el... También mucho youtuber metiéndole FOMO porque te exponen ahí su aplicación de Crono. Acaba de hacer un 100% con mis relojes. Bueno, estamos en esa temporada, vamos a ver cómo se siente. Yo soy bastante pesimista en ese sentido, pero eso sé que me da la posibilidad de comprar relojes que quiero, que me gustan para tener un futuro y no los compraré en páginas especializadas como RO24, los compraré en la tienda oficial. Entonces lo compras a precio. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ha ocurrido históricamente con los relojes, salvando excepciones. Cuando hablamos de relojes hay que hablar de tres marcas, básicamente, para ubicar a todo el mundo. Hay que hablar de Rolex, una marca muy conocida. Hay que hablar de Ape, además Piguet, y hay que hablar de Patek Philippe. Son como las tres marcas que más valor y más conservan el valor. Lo que ha pasado históricamente en muchas de las piezas que venden, cuando no había un boom enorme, es que tú comprabas el reloj, bueno, como ROV, en segunda managoría, más o menos lo mismo, incluso menos, en función de lo difícil que era apuntarte una lista en la tienda y que te digan algo. El problema es que tú dices, quiero un GMT. Vas a la tienda y dices, buah, tres años, cuatro años. Lo quiero hoy. Soy rico, soy youtuber, soy lo que sea. Lo quiero ya. ¿Youtuber rico? Hay mucho que parecer rico, pero hay gente que sí. Y hay gente que parece y no lo ves también, pero es otro debate. Pero, ¿lo quiero ya? Pues pagas un sobrecoste por eso y hay gente que consigue esos relojes y nada más salir, pone el anuncio en Crono24 o en otras páginas y los vende y se saca un 40, un 50, un 60, un 70, un 100% de rentabilidad para hacer esa gestión de apuntarse a una lista, que alguien se los venda y los reventa. Obviamente, las tiendas que venden relojes se han dado cuenta de este y ya te ven un poco el perfil de si lo vas a revender, si no y demás. Obviamente, eres libre de poderlo vender, pero ya te pueden poner una cruz y decir, a ti ya no te vendemos más para llegar al negocio, pues que alguien lo compre. Pero lo compre para quedárselo. Y las marcas están, algunas como AP, por ejemplo, están cuidando bastante esto. Rubik no tanto, pero algunas como AP están cuidando bastante el seguimiento del cliente, los mantenimientos y esas cosas. Y a mí me parece un mundo apasionante. ¿Rentable? No, no creo que sea muy rentable, pero tener una parte de dinero en esto, si te gusta y te conserva cierto valor. Sí, y donde han subido más los valores de los relojes ha sido cuando han dejado de producirlos, como toda la vida. El artista que pinta muy bien vale un precio en su obra, pero cuando fallece vale más porque ya no puede seguir pintando. Entonces, si tú, por ejemplo, un reloj clásico y no sé si quieres hablar mucho más de relojes, pero el Hulk, ¿no? Porque el reloj es un Rolex todo verde, ¿vale? En su marina era ahí todo verde. Ese reloj, cuando lo dejaron de producir, que ya no puedes comprarlo nuevo en la tienda, pues subió mucho de precio. Porque, oye, yo quiero eso, ya no va a hacer nada. De fuera verde y de dentro de él, ¿no? Entonces, eso, al final, quiero eso, no lo puedo conseguir, lo tengo que pagar en el mercado secundario, en el mercado de segunda. Bueno, aunque el reloj esté nuevo. Pero vaya, que me parece que es un mundo que a quien le guste bien. Tampoco creo que no tengo tantos relojes, pero no tendría 20, 30, 40 relojes como algunas personas tienen. Pues tener 4, 5, 6, 7 relojes me parece un caprichillo que puede en cierto sentido. Y al final, como economistas, siempre tratamos de justificar y racionalizarlo todo, porque mi coche, yo lo he dado muchas vueltas y lo he tratado de justificar. Antes de ir ya convenciendo el coche. A mí el coche me ha ayudado mucho, desde 18 años tengo un BMW, he tenido otro BMW y ahora cambiamos. Creo que te abren muchas puertas, muchísimas, muchísimas puertas. Y ya no es el hecho solo de una reunión, como hablamos, sino lo que te decía cuando te compres el coche. Yo que he salido de ruta con amigos y tal, pues sales en unas rutas donde el perfil de gente ya es otro mindset, ¿no? Es el de crear, hagamos negocios juntos, nos gusta la misma pasión, que es esta. Y en Andorra aquí hay varias. Y hablando de esto también de los youtubers, quiero hacer un ápice de una cosita que me ha chocado bastante y llevo reflexionando. Y es que cuando he venido aquí, que estás más en contacto con youtubers, te das cuenta que los youtubers que facturan, que todos sabemos los nombres del mundo del gaming, etcétera, etcétera, y han sido muy sonados, no van con ningún megacoche, no van con ningún reloj, eso es lo que te decía. Y me choca que el que no factura tanto, no tiene tanto dinero, es el que tiene el R8 o el que tiene X y va demostrando más, ¿sabes? Muy paradójico. Bueno, yo no juzgo a la gente por el dinero que tenga o por cómo gasta el dinero. Lo que sí que les pregunto, con algunos de ellos que he tenido ocasión de hablar y algunos son amigos, el por qué hacen las cosas, pero porque a veces se hacen las cosas para la galería y todos, por ego, por lo que sea, hacemos cosas para la galería y a veces se hacen cosas para uno mismo, ¿vale? Yo el coche, este que ahora pronto tendré, una de las preguntas que me hice a mí mismo fue, ¿comprarías este coche si no lo hubiese nadie? Y creo que cuando hablamos de ciertos gastos, a veces se nos va la castaña y el entorno nos puede influenciar de oye, que mira, todo el mundo va con este coche, con este reloj, o parece que si no tienes un rol, no seas nadie, eres la misma persona. Porque el ser y tener son cosas totalmente diferentes. Total. Yo también estoy en esa lucha continua, como te ha pasado a ti, bien sabes que estamos recibiendo un montón de oportunidades, un montón de operaciones, inversiones y dices, joder, me voy a estar 150.000 euros o 100.000 euros en un coche, cuando sé que lo meto aquí y en este año voy a hacerle por dos y por tres, pero fácil, ¿no? Le voy a dar muchas vueltas a ese dinero. Es una gran lucha interna, ¿no? Sí que he visto que todos esos youtubers o mucha gente que antes venía de los criptobros y de este mundillo se están pasando a tu mundillo y al que me gusta a mí mucho también, que son los inmuebles. Que eso cada mes, triqui, triqui, tienes tus rentas y tienes rentas o tus operaciones. Un tipo de inversión más conservadora, más segura, ¿no? ¿Cómo ves el mercado inmobiliario en estos momentos? Lo veo bien para esas personas que sepan aprovechar la oportunidad y entender que con dinero en la mano puedes negociar los precios y puedes conseguir, como nosotros estamos haciendo, operaciones buenas. ¿Serán las mejores? Probablemente no, porque puede que hayan ciertas bajadas. Pero si tú puedes entrar, tienes el dinero para en el banco, puedes entrar en un activo que tenga una rentabilidad, pongamos del 8% de manera estable y predecible, y si no tienes que esperar dos años a que el mercado baje, el coste de oportunidad de ganar un 7-8% durante dos años, quizá te interesa meter el dinero y que ya te empiece a generar, ¿no? Qué bueno. Y esa es una reflexión que para algunos tiene sentido esperar, para otros tiene sentido actuar ya. Es una reflexión que cada uno se tiene que hacer ese coste de oportunidad, porque el dinero en el banco no da nada, así que es una reflexión que se puede hacer. Y con dinero en la mano, ahora mismo, y lo estamos viendo constantemente, hay oportunidades que creo que se deben aprovechar, pero es un tema muy personal. Y al final, en mi modo de verlo ahora, que sin una agenda oculta ni nada de esto, es que la gente compre cuando más considere. Pero que tenga en cuenta todas las herramientas y que no deje de comprar porque las noticias le asustan o que no compre porque yo lo digo. Que tomen la propia decisión basándose en los datos, en las estadísticas. Al final, hace unos días, hacía la limpieza de una cartera que tenía del despacho de Francesc Masiá, pero hace tiempo hacía la limpieza y veía operaciones que habíamos descartado. Pero tipo 2016, 2017, hace años. Y pensaba, ¿cómo pudimos? O sea, con los ojos de hoy, el precio de hoy, la echaba. ¿Cómo pudimos descartar eso? Porque el mercado ha ido subiendo y tú en la bonaje de hoy dices, ¡guau, es que está caro! Pero eso que ahora está caro, si lo compras para alquilar, probablemente estará barato en 3-4 años porque el mercado ha subido. O en 5, 6, 7, 6, y no ha bajado ahora. Pero al final, mi abuelo falleció en junio y su piso costó, me gustaría equivocarme, en pesetas 170 mil pesetas. O sea, como mil euros, o sea, algo así. El año, 60 y largo, 70. Ahora ese piso lo ha vendido mi padre y mis tías por 83 mil euros. Ya ves. De mil ochenta y tres, ¿no? En toda una vida, literalmente. No está en la... Entonces, los próximos meses suben y creo que si te puedes meter, ahí no hubo una operación y volvería. Los tipos de interés subiendo, se habla que vamos a llegar, estaba viendo el otro día un gráfico en comparativa, hemos subido a 2, 3, pero nunca llegando a los números que estamos hablando ahora, como el 5. Hablaba con la gestora del banco y me decía, estamos planteándonos de cerrar por completo los créditos a plazo fijo, a tipo fijo. Hostia, heavy, ¿no? Esta situación. Entonces, siempre hablamos, si hay una buena oportunidad, cógela ya. Pero la financiación cada vez está más difícil, los tipos de interés cada vez son más jodidos. Yo también enseño a jugar con la deuda buena, a coger ese cash flow, ¿no? A poner 20% más gastos, el resto para la carta y tal, tal, tal. Pero claro, cuando tenías un tipo de interés, a un 2 y ahora tienes un 4, esa deuda buena o el cash flow que te genera quizás no es tanto. Entonces, sabemos que los inmuebles siempre vienen después, en este tipo de inversión, siempre se ve después de la economía. La bolsa no recupera, que es el primer inicio para decir, oye, la economía recupera. Pero yo tengo un poco una contradicción de decir, todo el mundo dice que los inmuebles van a bajar y vamos tres años viviendo en una famosa burbuja que tiene que estallar, pero veo datos que me descomponen de esa versión. Y es que la inversión extranjera no para de crecer en España, que el que tenía antes un poco ahorrado, inviante de inmuebles porque sabe que el banco se lo come y ya no hay plazos fijos y tal. Entonces, ¿tú en qué situación estás en este momento? ¿De animar a la gente a decir, sigue esperándote? Evidentemente hay oportunidades, pero ¿en qué punto estás? ¿Crees que de verdad van a bajar esos inmuebles? ¿Va a haber esa corrección importante? Me mojo mucho. Si los inmuebles en 2008 bajaron de 1 a 10, 8, considero que los inmuebles bajarán de 1 a 10, 3. ¡Guau! Pero considero que los alquileres bajarán de 1 a 10, 1 o 0. Con lo cual, si tú puedes comprar un buen inmueble, no se prevé que los alquileres bajen. De hecho, hace un tiempo que para muchas familias con los tipos de interés de antes, tenía sentido comprar el inmueble en lugar de alquilarlo. Ahora mismo eso se está revirtiendo y los alquileres no están bajando. Con lo cual, si puedes subirte a una buena oportunidad de invertir, aunque el valor de los inmuebles pueda bajar significativamente o relativamente, vamos a decir, poco o mucho, al final los alquileres serán más o menos similares. Y en 2008 ocurrió esto también. Bajó mucho el precio, pero no bajó en tal magnitud o proporción los alquileres. Con lo cual, por eso, si lo miramos como una foto de cuánto cotiza hoy mi piso, que no tenemos por fuerte ese dato, porque si no la gente compra ahí, la gente se puede poner nerviosa en algunos momentos si hay bajadas bruscas. Pero si miramos cuánto me da el alquiler, la diferencia entre ahora o el alquiler de 500, que puede bajar a 460, a 450, con lo cual da mucha estabilidad en ese sentido. Entonces, yo creo que si haces una buena operación, lo tiraría adelante. Desde ese enfoque y desde ese punto de vista. A veces, como inversores o como ahorradores, buscamos el... ¡Vamos a sacar el máximo dinero! Es imposible. Pero entiendo que quizá nos hace más feliz emocionalmente que económicamente acertar esa V, ese momentito óptimo. ¡He comprado en el punto tal! Y eso es muy difícil. Y nos genera también mucha, al menos a mi ansiedad, de pretender adivinar, pretender decir. Y te comparto esta visión mía de qué valores o cómo considero que pueden evolucionar las cosas. Pero probablemente, fuera de cámaras, te diría, pues, ni idea, ¿sabes? Te lo comparto porque creo que puede dar luz que no estamos en un mercado como en 2008. Había una sobreproducción brutal, un montón de grúas, un montón de producción. En un país como España no se está ahí, Andorra es un tema aparte, pero no le interesa a mucha audiencia. Pero en un país como España no hay mucha construcción, no hay mucha oferta de viviendas. Y, sin duda, de alquiler, en muchas ciudades, incluso grandes, vas a ciudades como, por ejemplo, Castellón o como Reus, encuentras decenas de viviendas en alquiler. Es un porcentaje que es como estas viviendas en nada, si están a precio, en nada, van a estar alquiladas. Y eso porque falta la vivienda en alquiler. Diferente es si se fomenta el alquiler. Se puede fomentar el alquiler. No lo están haciendo todos los gobiernos, por ejemplo, de España, pero se puede fomentar el alquiler haciendo, por ejemplo, decir, mira, si tú alquilas un inmueble, tendrás menos impuestos. O si tú alquilas un inmueble y el inquilino el día 5 no te ha pagado, me dirá a un policía y echará a esa persona. Eso hace que haya muchas viviendas vacías que no se ponen en el mercado. Si realmente se quiere fomentar que bajen los precios, lo que tienes es que poner facilidades para que quien tenga esas viviendas sea más fácil que las ponga a disposición de los demás. Hablando justo de ese detalle que estás diciendo, veo que hay muchos inversores y tendrás, y clientes o alumnos que tenemos, que prefieren tener su vivienda parada y cerrada antes de meter al, por el pánico que hay ya con el tema del Ocupa y el ataque masivo que creo que hay en España a la propiedad o al que posee más que al que no hace nada. En ese caso, ¿tú crees que si esto se revirtiese, cambiase y dijesen, como en Andorra, como no paguen mañana, estás en la calle? ¿Eso no ayudaría a crear más viviendas en el mercado inmobiliario y por lo tanto también a bajar el precio? Porque esto va oferta-demanda, ¿no? Sin duda, pero los gobiernos, muchos gobiernos, lo que hacen es que la responsabilidad del gobierno de cuidar a las personas la trasladan a los individuos, como pueden ser un pequeño o un gran tenedor de inmuebles. Con lo cual, si una persona tiene un problema económico y no puede pagar, quizá hay que hacer ayudas para que esa persona pueda durante unos meses pagar o que tenga un servicio social, una ayuda o lo que sea. Lo que están haciendo con esa ley es, bueno, pues el impago que se lo coma el propietario y estás pasando el marrón al propietario, como la vivienda de protección oficial. Si construyes un edificio y tienes más de tantos metros, 30% para VPO, vivienda de protección oficial. Y entonces, eso lo que están haciendo es que estás pasando este marrón, ¿no? Compra administración pública, compra unos dólares, levanta y haz ahí tú vivienda de protección oficial y deja que el mercado, porque al final lo que haces en ese sentido es que si en un mismo edificio el 30% es de VPO y el resto no lo es, esas viviendas están unos que pagan mucho y otros que pagan poco juntos y lo que están es devaluando el valor de las viviendas de los que pagan mucho, lo cual el promotor lo venderá por menos. Hay muchas cosas en sentido porque es porque la administración trata de pasar marrones al sector privado y es cómodo y públicamente está muy bien visto de, bueno, pues que los ricos, los que tienen grandes tenedores y demás, que se dan cargo de eso. ¿Alguna vez se te ocurrió alguna medida de decir, yo creo que con esto se solucionaría el problema Ocupa...? Yo lo creo, de hecho, estoy muy preocupado por los temas sociales. Ya sabes que vamos a montar en 2023 una ONG para construir casas gratis para gente que no pueda tener una casa, que vamos a empezar a hacer en Ecuador, y estoy muy concienciado con esto porque creo que el derecho a la vivienda es un derecho y que todo el mundo tiene que tener un derecho a la vivienda, pero no es una obligación para el que tenga viviendas que regale o que deje vivir a Ocupas o que deje que gente no le pague. Así que yo creo que básicamente pasa por poner todo en su lugar y que yo creo mucho en la meritocracia y que las personas que han conseguido un patrimonio, pues que lo puedan rentabilizar y que las personas que no pueden pagar porque tengan ciertas ayudas, que se pueda. No sé si esta ayuda pasa por un dinero para todo el mundo, que nadie se queje y damos un chequito a todo el mundo. ¿Lenguaje corporal ya modo ataque? No lo sé, pero sin duda creo que poniendo cada uno en su sitio y que cada uno responda sobre sus acciones, al final el gobierno se da cuenta de ese problema y quizá lo que tiene que hacer es el gobierno financiarse para construir casas para mucha gente y a mí me encantaría que todo el mundo tuviese una casa, una vivienda y que el gobierno pueda financiar esas viviendas que pagan una renta simbólica y demás. A mí me encantaría para esas personas que no han tenido la suerte o la oportunidad que tú y yo hemos podido tener, que hay una parte que nos la hemos currado al trabajado después de muchos errores, pero creo que hay personas que no han tenido esa oportunidad y que estén en la calle, tampoco me parece bien. Pero cuando tú hablas de suerte o oportunidad o que esa persona no puede pagar, a mí me surgen dos dudas y una es, ¿por qué esa persona no puede pagar? Esa sería la primera, porque yo he visto mucha gente que se ha equivocado en su vida. Yo he sido el primero, todos hemos cometido errores, yo estaba en dos bancarrotas y cuando estaba en bancarrotas, joder, tienes que sacar, con perdón de la palabra, de la expresión, huevos desde donde no los tenías para salir adelante, ¿no? Yo sé lo que es ir al Carrefour a comprar un paquete de pavo por no pedir el bocadillo en el bar. O sea, esto yo lo he vivido. Entonces, ¿por qué esa persona no puede pagar? ¿Y por qué comentas de tener suerte o oportunidad? Porque yo creo que todo lo que tienes en tu vida hay un factor suerte, sin duda, pero al final la constancia, la disciplina, como le digo muchas veces ayer, el pico y pala elimina la suerte. O sea, cuando tú estás picando 500 veces, alguna tiene que salir, ¿no? Entonces, eso es lo que te planteo. ¿Por qué esa persona tiene que tener una vivienda gratis y yo la tengo que pagar? O sea, simplemente cuestiono. Nosotros lo haremos gratis en Ecuador. A gente que vive en Chabolas les construiremos viviendas. Y después de pasar requisitos, viviendas, solicitaciones y demás. Probablemente lo que tuviese más sentido es que les construyamos una vivienda y que les hagamos pagar un precio simbólico por vivir en esa vivienda. 15 dólares al mes. Eso quizá tenga sentido. Y creo que el gobierno lo que podría hacer es tener precios simbólicos para ciertas personas. Y quizá no tiene que ser un para toda la vida alquiler. Tiene que ser un alquiler puntual de decir, tú tienes una situación que no es la óptima en este momento y estás viviendo mal, pues tienes aquí 6 meses esta vivienda para que puedas vivir y te pueda reflotar. Pero en un estado como pensamos en España, donde hay un paro, que son dos años de paro, el desincentivo a voy a hacer cosas el día siguiente a que me tropiezo. Es no, me tropiezo, me quedo en el suelo un tiempo, o al menos mucha gente opina así, y ya cuando me levante tranquilamente voy a ver qué hago. Esos dos años es te voy a financiar. Creo, como por ejemplo ocurre aquí en Andorra, en un país mucho más pequeño, mucho más controlable, existe el paro para esas personas que necesitan el paro. Porque yo entiendo que la ayuda económica al paro es una prestación, una ayuda, para quien lo requiere. Si tú quieres en Andorra, te quieras en el paro y tienes dos viviendas y tienes 100 mil euros en la cuenta corriente, no vas a cobrar el paro porque tienes dinero para abastecerte. Y en España hay gente que tiene dinero y que cobra el paro porque se da de manera universal a todo el mundo. Entonces, yo, es más difícil, pero soy de la opinión de ayudar de verdad a las personas, pero a las personas que necesitan ayuda, evitando al máximo ese tipo de, bueno, pues, de picarias que sí queremos decirlo. No tiene sentido que una persona le propongan del departamento de empleo, le propongan empleos, diga que no y que siga cobrando. Tres empleos, no he dicho los tres que no, pues te dirijo de cómo vas a trabajar o, por ejemplo, no sé, creo que la administración pública podría contratar a ciertas personas para que al menos hagan una labor de, pues, pintar las calles, no sé, o jardinería y demás, que ya se hacen algunos sitios para los perfiles más excluidos se hacen algunos sitios de España, ¿no? Entonces, con ayudas públicas y demás, ¿no? Pero creo que tiene que haber esa voluntad. Y el problema de todo esto es que no es un tema de política, es un tema de voluntad. Y al menos lo que yo percibo, lo que yo veo, en España hablando ahora en esto en general, es que la gente entiende que el gobierno o que los demás le deben cosas. Y no es... La meritocracia que decías tú. Claro. Yo me merezco. Y para mí es, yo hago cosas y si me malotropiezo, gracias Estado por ayudarme durante un tiempo a reflotarme. Total. No es, yo me merezco que me ayuden toda mi vida. No. Tú tienes que valerte por tú mismo y el gobierno tiene que ayudar a la gente que en un momento dado de su vida tiene esos problemas, digo. Tampoco nuestro Estado no ayuda como Estados Unidos a la ley de la segunda oportunidad o cosas así, ¿no? Esto estamos de acuerdo. Sería un gran debate, no quiero entrar más, pero es una de las cosas que me choca, que cada día me llame un amigo o un empresario. Necesito camareros, necesito chicas de la limpieza, chicos de la limpieza, necesito miles de profesiones, secretarios, administrativos, etc. Y yo veo gente que me dice, no encuentro trabajo. Yo desde que tengo 12 años, nunca he parado a trabajar. Empecé cortando jardines, luego me metí en el mundo de la noche, tú lo sabes, eventos, nunca me ha faltado. Y sobra trabajo. Entonces, es lo que no soy capaz de entender. Traeríamos un dilema heavy, pero sí que esto de la suerte o la meritocracia, creo que la gente viene en el aspecto en esta mentalidad y yo me merezco porque sí, y lo vemos con el funcionariado, ¿no? El objetivo es mejor ser funcionario, tranquilo, pobre pero feliz. A veces, muchas veces, que se comenta esto y otras de, oye, ¿por qué no aspirar a más? Esto es un punto clave. Pero bueno, ya para ir cerrando este pedazo de episodio, ¿dónde están tus objetivos en este momento? ¿A nivel empresarial, personal? Dejé de tener objetivos míos propios y porque descubrí que los objetivos me causaban mucho estrés. Prefiero tener, o sea, no me veo teniendo un macro objetivo ahora mismo en mi vida. Sí que en la empresa, y mañana tenemos team building, fijaremos objetivos, fijaremos metas trimestrales, ¿vale? Porque nos hemos dado cuenta que objetivos a largo plazo son ciencia ficción. ¿En un año conseguiremos? A ver, en un año que haremos. En tres meses, objetivos, con unas tareas concretas, con el roadmap, con el scorecard, para medir todo esto, y ya está. Entonces, esto es como lo tenemos ahí enfocado. Pero a título personal, yo no tengo muchos, o sea, disfruto cada momento, pero no tengo muchos objetivos de quiero. A veces mi novia me dice, ¿no vas a levantar nunca un edificio? Y digo, pues igual no. Yo nunca he levantado un edificio. Yo he comprado cosas hechas, las he reformado y alquilado, o reformado y me pido. Igual no levanto nunca un edificio. O sea, no tengo una espinita esa que digas, me encantaría esto. Y hay pequeñas cosas que si llegan, pues las voy a agradecer. Pero no tengo un objetivo, que te podría decir así, a modo de titular, de decir, pues quiero conseguirlo, no sé qué. No, estoy bien. Ni empresarial, ni personal. Ni empresarial. Hay más objetivos, pero porque la empresa nos obligamos a tenerlos, para motivarme a mí, y al resto del equipo, a ir a poner unos objetivos. Además, con unos bonos del equipo, de si lograbamos esto, hay más dinero para todos y demás. Pero son objetivos bastante normales. Sí que tenemos la visión de ayudar a la persona a la que pueda invertir y demás. Pero no nos obsesionamos con esto. Somos más como hormiguitas de ir trabajando el día a día. Es una buena pregunta. Igual tendría que tener un objetivo así. Hay un concepto que se llama el B-Hack, que en una de las empresas lo hicimos y fue muy revelador. Que hicimos el concepto de cómo quieres que sea esta empresa en 20 años. Y era como... Fue una descripción muy bonita. 20 años. Y ahí sí que lo definimos en esa empresa. Pero el primer objetivo que es ciencia ficción literal. Pero te da a entender, aunque es un periodo tan largo, te da a entender, tú que eres de corto plazo y a un año no agendo nada, pues te da a entender de, ostras, quizá las cosas, los negocios, los proyectos, tienen que sobrepasarte. Quizá 20 años tú no quieres estar trabajando. Pero quizá quieres que tu negocio sea activo. Por lo tanto, te imaginas que tu negocio sea así, 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 y que tú seas un dueño o un socio de este negocio y, o sea, te invita a pensar, a sacarte quizá de la ecuación o pensar de una manera totalmente diferente. Pero no, no tenemos, te lo diría, pero no tenemos de ahí muy definidas. Hay una frase que te comparto y comparto a todo el mundo si os puede ayudar y sería, si a ti te dijesen que solo posees un año de vida ya, tienes una enfermedad, Dios no quiera, una enfermedad o algo, y tu plazo de tiempo es un año. ¿Qué es lo que harías en ese año o cómo vivirías tu vida? Pues una pregunta que, por desgracia, me ha hecho mucho últimamente porque, vamos a ver, mi suegro ha fallecido hace unas semanas de cáncer y me la ha hecho mucho esa pregunta. Tampoco tengo mucha respuesta y mucha claridad todavía porque estamos en un momento muy reciente, pero sin duda haría muchas cosas de las que hago hoy, pero las haría desde otro lugar. O sea, no pensando en el conseguir, no pensando en el ego, no pensando en que le guste la gente y tal, sino como desde otro lugar. ¿Qué ha tratado hacer las cosas desde ese lugar, desde el amor, digamos? Pero sin duda lo haría mucho más desde ahí y me daría ciertos caprichos, no tanto económicos, pero sí de tiempo, de viajes, que quizá ahora mismo estoy más en un modo que tú decías, porque yo estaba muy pasota, ahora estoy en el modo más productor, trabajo y demás, pero ese sería uno de los cambios. Pero lo estoy trabajando porque lo de mi suegra reciente y estoy pensando en ello. Vivimos pensando que viviremos para sí. Sí, bien, verdad. Es jodido, ¿no? Sin duda. ¿Cuál sería ese consejo a una persona que recién está empezando o a ese PAU con 20 años, a ese equipo que está ahí detrás también joven y está en ese camino? ¿Cuál sería un consejo que les compartirías? Un concepto muy empresarial que sería el riesgo asimétrico. Tú al final tienes la posibilidad de hacer algo y tienes una posibilidad de beneficio y una posibilidad de pérdida y hay muchas cosas en la vida que la posibilidad de beneficio es mucho mayor a la posibilidad de pérdida y el porcentaje de beneficio o el beneficio si ganas es mucho mayor a lo que puedes perder. Entonces, hacerlo. Yo creo que el riesgo asimétrico nos da todas las pistas de decir, oye, lo hago. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar si emprendes el proyecto? Que dedicaré cuatro horas durante seis meses y cinco mil euros. ¿Y si va bien cuánto puedes ganar? Que es lo máximo que puedes perder, ¿no? ¿Y si va mal? ¿Qué bueno? Entonces, rey los simétricos. Bueno, yo por mí creo que hemos dado muchísimo, muchísimo mambo agradecerte todo este tiempo, agradecer tu sinceridad aún descubriendo cosas que hace mucho tiempo que nos conocemos y conozco, pero siempre se conoce algo más. Podéis seguirlo ahí en todas sus redes, comparte también ahí YouTube, estarás en Instagram, TikTok. TikTok has empezado también. Ya, TikTok se lleva la palma. Bueno, dejaremos por ahí en el pie todas las redes y demás que tiene, donde lo podéis contactar, ver un montón de contenido, sobre todo en el mundo inmobiliario, que creo que es muy importante. Y sobre todo, también hago hincapié en que eres una persona referente para mí que ha vivido esa trayectoria. No acabo de tener tres, cuatro pisos y no he hecho 500 operaciones en cuantos telegrabas. Algo más de 720. Pues imagínate. Bueno, 700 en el centímetro. Imagínate. Así que nada, agradeceros vosotros también si os habéis quedado hasta el final. Cómo no, siempre lo que se dice, dale like por ahí, comenta también qué te ha parecido este episodio y suscríbete para todo. Que se suscriba a tu canal, por favor. Para todas las novedades que hay un trabajo enorme y se agradece muchísimo. Nada, my friend, no sé si quieres decir algunas palabras más. Nos vamos a tener, ¿no? Sin duda. Sin duda. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.